Y platícanos cómo va ese proceso de que decías que este año ya nos dabas la sorpresa de que a lo mejor ya... Pues en eso estamos, por eso nos vamos. Pero nada que en clínicas de... No, 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 no sé de dónde habrán sacado el tema, pero no, nada de eso. ¿Recurrirías, ya dirán, dado caso a una clínica de CETI? Sí, pero no es el caso, no estamos pensando en que sea necesario hacer esto. ¿No? Andamos más bien, más bien andamos en un proceso de descanso, ¿no? ¿Crees que a veces llega a ser difícil esta situación, tal vez también por el estrés, por el trabajo, por eso? No, 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 yo creo que más bien ha sido por comodidad de mi parte. O sea, de verdad ha sido cómodo ir y venir y bajar y subir y hacer todo lo que tienes que hacer. A veces el tener un bebé, pues te detiene mucho también para dejar de hacer tantas cosas. Y la verdad es que soy... ya, porque si no me voy a hacer viajita. ¿La adopción está fuera de tus pensamientos? Sí, fíjate que nunca lo he pensado. Nunca lo he pensado, pero a lo mejor probablemente, ¿verdad? No está en mis planes, no está en mis planes. ¿No te da miedo en algún momento el reloj biológico que ya no sea posible por la edad? No, siempre he pensado que las cosas llegan y cuando no llegan es porque no eran para ti. Pero también tienes que aprender a aceptar las cosas como llegan y como son. O sea, nunca he sido una persona que diga, quiero tener un hijo, quiero tener un hijo, quiero tener... No, nunca, nunca, nunca. Nunca se me dio esa obsesión, jamás. Si llega, qué padre. Si no llega, es también qué padre. Porque la verdad es que la paso muy bien con mi esposo y con mi familia, con mis amigos. Tengo como el tiempo siempre corriendo. Siempre andamos haciendo mil cosas. Soy Ramador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole click a estos videos.